¡Moda! Sí, la recibimos a ella. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias. Estábamos chusmeando acá hace dos minutos porque, bueno, nos pasamos piques con eso. Ah, mira qué bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué le haces hoy? Bueno, el tema de hoy es moda y tendencia. A ver. Y, ¿saben por qué se me dio por decir, bueno, a ver, vamos a hablar de este tema? ¿Ustedes vieron el lunes la Met Gala? Estuvimos viendo unas imágenes. Les mostré mis destacados. Bien. Mis vestuarios destacados. Bien. ¿Y son de como de mirar ese tipo de...? Ah, a mí me encanta. Llevo mucho, la verdad. Pero por lo que vi, creo que vi uno ahí que me gustó y que me lo pondría en realidad. ¿Cuál era? El de Penélope Cruz. El de Penélope Cruz. Ah, divino. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad no viene como tanto por hablar de ahí, sino que ustedes se enteraron de la noticia que fue como furor en el momento que estaba pasando la Met Gala, de que Katy Perry estaba con determinado vestido, ¿no? Que es esta noticia, que incluso las imágenes llegaron hasta la mamá de Katy Perry y en realidad lo que pasó es que ella no asistió a la gala. Mira, esto fue, estas imágenes se realizaron con inteligencia artificial. Es espectacular. Entonces, o sea, hasta la madre de ella cayó en esto de decir, hay imágenes de que le mandó un mensaje de WhatsApp y le decía, ¡ay, qué linda que está! Y bueno, hace unos comentarios. Mirá el título, una de las mejores vestidas en la Met Gala 2024. Y ni siquiera asistió. Exacto. Qué barba. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? En realidad es que la tecnología está de moda y se está usando para todo. Perdón, antes de que cambie de tema, puedo acotarles, ¿se acuerdan que yo les conté que había una consigna, una temática? Sí. Probablemente la persona que lo hizo, no sé si lo ibas a decir después, puso vestir a Katy Perry con la temática del bosque, no sé qué, y salió esa belleza que vemos en pantalla. Exacto, que incluso es hermoso. Hermoso. Y ponerla en una alfombra roja, o sea, la inteligencia artificial hizo todo. O sea, hoy la tecnología está cada vez más avanzada. Miren esas imágenes de que, en realidad, exacto, como bien decía Jime, se realizaron en base a la temática del evento, en base al código de vestimenta. Bien. Y en base a esto, yo, Viviana, ¿no? Sí. Haz una foto mía. Ah, vamos. Y empiezo. Ah, lo hago para mañana. Y empiezo. Lo hago para mañana. Pongo esto, 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 esto y esto, y veo cómo me quedan los colores, veo cómo me quedan. Sí, totalmente. Gente, ¿vieron? Hace poco hubo, yo no lo usé, pero hubo también como una tendencia de que todos usaban esto de la inteligencia artificial y hacían, o sea, nosotros mismos, de épocas de antes. Sí, queda bueno. ¿No lo vieron? Sí, 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 sí. Estuvo muy, o sea, y eras como vos, pero... Vestida de los 80, de los 70. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ya que esto de la tecnología, la inteligencia artificial se está usando con todo, dije, bueno, ¿cómo podemos utilizar nosotros la tecnología a nuestro favor? Pero como algo más sencillo, como algo para el día a día, ¿verdad? O sea, no esto de, bueno, vestirnos con un vestido imponente, etcétera, etcétera, sino decir, bueno, ¿cómo puedo utilizar la tecnología para algo cotidiano? Bueno, entonces, bueno, la realidad es que existen muchísimas aplicaciones, ¿bien? Que nos ayudan diariamente a vestirnos. Yo no soy asidua a este tipo de aplicaciones. La realidad es que con esto de este tema me puse a investigar y, bueno, por ejemplo, encontré esta que está muy buena, que se llama Cloudway, ¿ahí va? Donde, bueno, nos da la bienvenida, podemos elegir si somos mujer, si somos hombre, ¿bien? Bien, incluso también nos dice, bueno, si nos gustaría que nos dé recomendaciones de outfit, incluyendo la información sobre el clima. Ahí podemos poner, por ejemplo, bueno, nuestra ubicación, ¿bien? Y nos va a decir, bueno, el clima. Entonces, ¿para qué todos estos datos? Para que nosotros podamos diseñar nuestro armario cápsula, ¿bien? Me gusta. Ahí, por ejemplo, lo que hace es, vas viendo plantillas, hay muchísimos estilos, muchísimos. Ahí yo, por ejemplo, lo hice como que si lo fuera a hacer para mí, ¿verdad? Entonces, puse, bueno, una plantilla que se llamaba Glam porque me llamó la atención a algunas prendas. Y, bueno, después las opciones que te da esta aplicación es poder ir armando conjuntos con una prenda específica. Por ejemplo, yo vi ese blazer de terciopelo, que justo tengo uno, y dije, bueno, voy a probar opciones a ver qué me da. Y la realidad es que, bueno, podemos ir como armando looks para distintas ocasiones, podemos agregar incluso fotos nuestras para completar el look, podemos agregar prendas que nosotros tengamos en el armario. Y, bueno, esto como que es una herramienta que podemos usar a nuestro favor para que nos ayude a armar looks. Y para saber qué te queda bien y no, también. Bueno, ahí no tanto. Ahí no tanto. En esta no. Yo creo que hay muchísimas aplicaciones. No sé si habrá una tan detallada para eso, pero yo creo que sí. Hoy en día hay todo. Incluso, miren, acá en esta parte, esta aplicación usa el chat GPT, ¿bien? Que conocen el chat, que es como un amigo virtual, entonces le puedes hacer cualquier pregunta. Ahí yo, por ejemplo, que hice, bueno, ya que estaba con el tema esto del blazer de Leopardo, puse, bueno, ¿cómo combinar un blazer de terciopelo? Leopardo, dije. De terciopelo azul. Entonces, la aplicación, utilizando el chat GPT, nos da opciones, pero lo bueno es que también te lo haces con imágenes, porque estamos dentro de la aplicación. Claro. Entonces, no sé, por ejemplo, Daniel, ¿no? Decís, bueno, me quiero poner, no sé, un blazer celeste, ¿no? Decís, bueno, ya lo usé de tal, tal, tal forma, quiero saber a ver con qué otras opciones lo puedo usar. Y ahí te muestra todo. Entonces, entras y te decís, bueno, ¿cómo puedo utilizar un blazer celeste? Y te va a mostrar las opciones. Obviamente que en esta aplicación hay opciones que son pagas, ¿bien? Sí, claro. Como todo. Como todo, obviamente. Pero bueno, por ejemplo, ahí nos dice, bueno, calcular el costo por uso de una prenda, que se acuerdan que lo hablamos una vez acá. Revisar los conjuntos e incluso hay una parte del listado de compras, o sea, esas prendas que nos está haciendo falta. Aparte está bueno para ir a shopping y no perder tiempo. Exactamente, bien. Va directo a la empresa. Y más ahora que hay uno que tenés una hora sola, ¿no? Ay, hay uno que tenés una hora esta sola, ¿no? Denuncias a Guerrero. Sí, sí, me acabo de enterar. Yo me enteré en el momento también. La verdad, sí. ¿Qué otra aplicación se le puede usar? Bueno, ¿y qué otra aplicación podríamos usar? A ver, una que yo creo que hoy en día la usamos, si no la usamos todos, la usamos... Pinterest. Exacto. Yo la amo. Yo también la amo. Y les diré que la uso para todo. Pero yo te digo más. Para la casa seguro. Yo con la casa la tengo y aparte tengo guardados, tengo definido qué cosas, qué no. Aparentemente a Sofía le gusta el animal print, por lo que... Ahí les estoy mostrando... Le gusta de moda. Mi pin. Exacto. Ahí les estoy mostrando mi perfil de Pinterest donde, bueno, yo tengo como muchísimos pines que se llaman como estas, ahí van los tableros de inspiración. Y bueno, ahí les muestro, por ejemplo, uno donde digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo utilizar o cómo utilizaría yo un pantalón animal print? Sí, entonces nos da como muchísimas opciones que a veces a nosotras no se nos ocurre. Entonces está bueno eso, decir, bueno, quiero usar tal cosa o cómo combinar tal otra, pero no solamente para la moda. Esta aplicación es fantástica, es para todo. Exacto, para todo. Para todo. Para la decoración del hogar, para un cumpleaños, recetas, plantas. Lo que quieras. Ahí tenés lo que quieras. Exacto, y esta sí es totalmente gratis, podés guardar todo y utilizarla, obviamente, siempre 100%. Genial, Sofía. Gracias, Sofía. Gracias, residente. Lo tenemos que ir.